NACIDOS DE LA BRUMA Libro 6 de la saga Brazales de duelo Escrito por Brandon Sanderson Les narra Concepción Reboso Capítulo 11 Ataviado con una elegante chaqueta Y con un pañuelo de vestir anudado en el cuello Bax no pudo por menos de recordar El primer año que había pasado Tras salir de la aldea Un año en el que su tío se dedicó A engalanarlo con los arreos Propios de un joven perteneciente A la nobleza Para presentarlo ante la élite De la ciudad Era tan exuberante Como si la expulsión de su sobrino Lejos de aquella sociedad terrizana Le hubiese concedido la victoria En algún tipo de guerra Bax había regresado al domicilio paterno Por supuesto Pero fue su tío el encargado De supervisar su educación Aleccionándolo específicamente Como al heredero de su casa Que era Después de su estancia en la aldea La vida de Bax no tardó En alejarse cada vez más De su familia inmediata Apenas se había visto a sus padres Durante aquel año Pese a vivir bajo el mismo techo que ellos Fue entonces Cuando la presa de su tío Realmente había empezado a estrangularlo Bax tamborileó con los dedos Sobre el reposabrazos del carruaje Mientras rememoraba todas aquellas fiestas de antaño ¿Hasta qué punto estarían teñidos esos recuerdos Por la presencia de su tío? Se preguntó El vehículo acabó deteniéndose frente a una mansión resplandeciente Con ventanas de cristales tintados y candilejas encendidas en el exterior Un estilo de iluminación clásico Aunque el interior tuviera poco en común con los antiguos torreones de antaño Que pretendía evocar Como bien sabía él Gracias a los planos que había memorizado antes Mientras otros dormían El diseño abigarrado de sus tejados picudos diseñados como el perfil de una cordillera montañosa Conseguía que la mansión pareciera más desgarbada e imponente Una fila de carruajes aguardaba cruzar el pórtico de acceso para los vehículos Y soltar a sus ocupantes Estás nervioso Dijo Esteris Apoyando una mano en su brazo Había seleccionado unos guantes blancos de encaje Y su vestido alrededor del cual se había revoloteando una hora Al menos Atenazada por la indecisión claro Presentaba la misma combinación de múltiples capas vaporosas Que tan de moda estaban entre las damas elegantes de Elendel en ese año Quizás por eso la falda fuera más acampanada y etérea Que las que ella de gustos tradicionales solía ponerse Lo había sorprendido con su elección La mayoría de su vestuario sobre todo para este viaje era de carácter práctico ¿Por qué ponerse esto ahora? No estoy nervioso Esteris Respondió Vax Estoy contemplativo ¿Quieres que repasemos el plan? ¿Qué plan? Los delirios de Relur Los había conducido hasta esta fiesta de Kelesina Shores Dama que gozaba de cierto prestigio en Nueva Cerán Y que en teoría guardaba algún tipo de relación con todo este asunto Era la pista más sólida de la que disponían hasta el momento Aunque en el cuaderno de Relur también se enumeraban otras cinco familias Que podrían revestir algún interés El problema estribaba en que ninguna de aquellas notas mencionaba ¿Por qué eran de interés? Ni que era lo que Relur Pensaba que sabían ¿Por qué iba a tener un grupo de lores y damas pertenecientes a la élite de las ciudades exteriores? Nada que ver con una antigua reliquia arqueológica Cierto A algunos nobles les gustaba considerarse intrépidos caballeros Pero esos individuos por lo general se dedicaban a fumar puros y a chacharear Por lo menos el petimetre de Jack realmente salía de su arrumbrosa casa de vez en cuando El tiempo continuó desgranándose con parsimonía Los carruajes avanzaban por el camino de acceso a la velocidad de una yunta de bueyes Obligados a tirar de un arado bajo un sol de justicia Al final, Vax abrió la puerta de una patada Vayamos a dar un paseo ¡Oh cielos! Suspiró Esteris ¿Otra vez? No me digas que no lo habías previsto Sí, Lord Vaxilion Pero la cola tampoco es tan larga ¿No crees que podríamos esperar un poco más para variar? La arrumbrosa puerta principal se ve ya desde aquí Replicó Vax señalándolo con un dedo Llegaremos en treinta segundos y vamos andando Aunque también podemos quedarnos aquí sentados Y seguir esperando a que este atajo de pollinos grandilocuentes Al fin les dé por despegar las posaderas del asiento No sin antes recomponerse el nudo y el pañuelo por enésima vez Me da que la noche está muy prometedora Dijo Esteris Vax desmontó de un salto Haciendo como si no hubiese visto la mano que le tendía a uno de los lacayos Indicó al hombre por señas que se echará hacia atrás Y ayudó personalmente a Esteris a bajar del vehículo Tú sigue y... Aparca la cochera Instruyó al conductor Te avisaremos cuando hayamos terminado Titubio Si oyes disparos Vuelve al hotel Ya regresaremos nosotros por nuestros propios medios El hombre dio un respingo en el pescante Sobresaltado Pero asintió con la cabeza Vax le ofreció el brazo a Esteris Y los dos siguieron el camino de acceso Para internarse en los jardines de la mansión Dejando atrás carruajes repletos de personas Que parecían intentar fulminarlos con la mirada Sin indignarse siquiera a girar la cabeza en su dirección Te he preparado una lista Dijo Esteris Caramba, es una sorpresa No te quejes ahora, Vaxilion Le servirá de ayuda Le he puesto aquí Le explicó Esteris Sacando una libreta del tamaño de la palma de su mano Para que puedas consultarla más fácilmente Cada página contiene una forma distinta de romper el hielo Catalogada según la persona Con quien es más probable que dé el mejor resultado Las notas al pie enumeran distintos métodos Para conducir una conversación Hacia terrenos más prácticos Que podrían permitirte averiguar Qué se proponen nuestros objetivos Y cuál es su relación con los brazales de duelo Mi incompetencia social no llega hasta tanto Esteris Sé hablar con la gente Me consta Pero preferiría evitar incidentes Como el de la fiesta de los Z ¿Qué fiesta de los Z? Aquella en la que acabaste pegándole A un testarazo a alguien Vax la dio a la cabeza Ah, cierto El adulador aquel El fulano que lucía un bigotito ridículo Lord Westwater Z, sí Le recordó Esteris Heredero de la fortuna de su familia Ah, sí, correcto Eso es Dichoso Z, sí En mi descargo Debo decir que él me provocó Pretendía abatirse en duelo O con un lanzamonedas Probablemente le salve la vida Rompiéndole la nariz en el proceso Lord Vaxilion Esteris levantó la mano No espera justificaciones Ni explicaciones de tu parte Lord Vaxilion Quería hacer lo que pudiera Por ayudar Eso es todo A regañadientes Vax cogió la libreta La ojeó a la luz de las farolas Mientras cruzaban los jardines La parte de atrás Contenía la descripción De varios de los posibles Asistentes a la fiesta Había memorizado Algunas de las definiciones Que había enviado Dendel Pero Esta lista Era mucho más Pormenorizada El trabajo De documentación De Esteris Había sido exhaustivo Como de costumbre Sonrió Mientras se guardaba El cuadernillo En el bolsillo De la chaqueta ¿De dónde sacaba tiempo Esta mujer? Continuaron recorriendo El camino De acceso Pero Vax se quedó Petrificado Al escuchar Unos ruidos extraños Procedentes De los arbustos cercanos Al detectar Algunos puntos de metal Que se movían Quemó acero De inmediato Y acercó la mano A la pistola Que llevaba oculta Bajo la chaqueta Entre la vegetación Se asomó Un rostro mugriento En el que resplandecía Una sonrisa De oreja a oreja Los ojos eran De un blanco lechoso Un recorte Mi señor Por caridad Dijo el mendigo Con la mano extendida Exhibiendo unas uñas Muy largas Como estropeadas Y una camisa andrajosa Vax siguió Empuñando el arma Sin desenfundarla Mientras observaba Con atención Al desconocido Esterix la dio la cabeza ¿Es colonia Eso que huelo Buen hombre? Vax asintió En silencio También él había detectado Una tenue varada El mendigo Dio un respingo Sorprendido Pero su sonrisa No tardó En ensancharse De nuevo Me gusta La pegada Que tiene Mi señora Has estado Bebiendo Colonias Cielos Eso no puede Ser saludable Deberías Deberías irte Fijan Cambio ¿Qué ¿Qué ha sido ¿Qué ha sido eso? Preguntó Esterix Que me aspen Si lo sé Dijo Vax ¿Seguimos? Avanzaron junto a una fila de carruajes Aún a la espera La cola se había reducido Mientras ellos daban aquel breve paseo Pero así y todo Llegaron a la entrada Antes que se hubieran quedado Aguardando su turno en el coche Tras saludar con una inclinación de cabeza A una mujer tan corpulenta Que apenas si cabía por la puerta de su carruaje Vax subió los escalones Con Esterix el brazo Presentó la invitación en la puerta Aunque debían de estar esperándolo Esta no era una simple recepción Se trataba de un acontecimiento político Aunque solo se pronunciara un discurso oficial El de bienvenida por parte del anfitrión a sus invitados Todos sabían para qué estaban allí Para relacionarse Intercambiar ideas Y casi con toda seguridad Para ser instados a contribuir Con algún donativo A cualquiera de las innumerables Causas Que velaban por los intereses De las ciudades exteriores Cuando Vax hizo ademán Para pasar sin detenerse Por delante del portero Este carraspió Y apuntó con el dedo Hacia el ropero Instalado en uno de los laterales Del recibidor Donde los criados Estaban recogiendo sombreros Abrigos y chales No tenemos nada que depositar Gracias Dijo Vax El hombre Muy alto Apoyó una mano con delicadeza En su brazo Cuando intentó reanudar la marcha La señora Fuera de la casa Ha dejado encargado Que todos los asistentes Se descarguen de cualquier artículo De naturaleza vulgar Mi señor Por la seguridad De todos los invitados En la fiesta Vax pestañó varias veces seguidas Hasta que por fin lo entendió ¿Tenemos que dejar las armas aquí? ¿Me tomas el pelo? El hombre guardó silencio No tiene cara de bromista Vaxilion Observó Steris Por si no lo sabes Dijo Vax Soy lanzamonedas Podría matar a una docena de personas Con los gemelos que llevas en los puños Le agradecería que no lo hiciera Mi lord Repuso el portero Con el debido respeto Lord Ladrian Esta regla no admite excepciones ¿Será preciso avisar al atraedor de la casa Para asegurarnos de su colaboración? No Vax afó el brazo De la mano del hombre Pero Como algo salga mal esta noche Deseará que esta conversación No haya tenido lugar Se acercó con Steris Al guardarropa Donde unos criados Con las manos enfundadas En guantes blancos Estaban repartiendo tiques A cambio de sombreros Y otros accesorios A regañadientes Sacó a vindicación De la funda Que llevaba bajo la axila Y la depositó Encima del mostrador ¿Eso es todo mi lord? Preguntó la mujer Que lo estaba atendiendo Desde un instante de vacilación Vax suspiró Y se puso de rodillas Para extraer su arma de emergencia Diminuta de tan solo dos disparos De la funda Que llevaba sujeta a la pantorrilla Dejó caer el revólver Encima del mostrador ¿Le importa que eche un vistazo Al bolso de la señora? Preguntó la sirvienta Steris no puso ninguna objeción ¿Cómo sabe? Dijo Vax Soy un alguacil en funciones Si alguien debería ir armado Ese soy yo Los criados guardaron silencio Aunque parecían algo azorados Cuando devolvieron el bolso a Steris Y le entregaron un tique a Vax A cambio de su armamento En marcha Dijo guardándose la tarjeta de cartulina Y esforzándose sin éxito Para distimular su enfado Se encaminaban juntos Al sea salón de baile A Wayne le gustaba mucho Cómo funcionaban los bancos Tenían estilo Mucha gente guardaba su dinero Donde nadie pudiera verlo Debajo del colchón Y cosas por el estilo ¿Qué gracia tenía eso? Un banco en cambio Un banco era un objetivo Construir un sitio así Para que luego llenarlo De dinero hasta los topes Era como subir en lo alto De una montaña Y desafiar a cualquiera Que pasase por allí A intentar bajarte a pedradas Pensó que ese debía de ser El quit de la cuestión Lo que le daba emoción al asunto Porque si no Querría poner nadie Tantas cosas de valor En un solo sitio Seguro que se trataba De enviar un mensaje De demostrarle a la gente De a pie Que habían personas tan ricas Que podían emplear su dinero En construir un sitio Donde guardarlo Y llenarlo después Con todo lo que les había sobrado Atracar semejante lugar Era un suicidio Así que lo único Que podía hacer Cualquier ladrón En potencia Era apostarse A las puertas Y salivar Soñando con todas las cosas Que habían dentro de allí En serio Construir un banco Era como erigir Un cartel gigantesco En el que pudieses leer El mensaje A la herrumbre Dirigido A todo el que pasara Por delante de él Lo cual a Wayne Le parecía maravilloso Marazzi y él Se detuvieron En la majestuosa escalinata De la fachada Decorada con estandartes Y vidrieras de colores Según los estándares Clásicos De la arquitectura Castrense La muchacha Quería pasar por allí Antes de ir A los cementerios No sé Qué de qué De los registros Bancarios Podrían orientarlos En la dirección adecuada Vale Está bien Escucha Dijo Wayne Lo tengo todo planeado Soy un ricachón Me he forrado Con el sudor Y la sangre De mis inferiores Solo que he dicho Con otras palabras Claro Porque para eso Estaré metido En la piel De mi personaje ¿Ah sí? Marazzi renudó El ascenso De las escaleras Pues sí Replicó Wayne Alcanzándola Hasta me he traído Un sombrero De lo más elegante Y todo Le enseñó Una chistera Que le llevaba Mientras Le hacía girar Con un dedo Te recuerdo Que ese sombrero Es de Vaxilion No Ya no Dijo Wayne Poniéndoselo en la cabeza Se habría cambiado Por una rata ¿Una rata? Sin rabo Matizó Wayne No veas La de polvo Que tenía encima Este sombrero Cuando lo cogí Me haré pasar Por un fulano Adinerado En cualquier caso Y tú serás La hija Del menor De mis hermanos No soy tan joven Como para hacerme Pasar por tu sobrina Le advirtió Marazzi Al menos No por una Que Dejó la frase Inacabada Flotando en el aire Mientras Wayne Hacía un mohín Para encoger Sus facciones Enfatizando las arrugas Y sacaba Un bigote postizo Ah Está bien Ya se me había olvidado Y ahora Qué querida Dijo Wayne Mientras yo Distraigo a los empleados De este distinguido Establecimiento Con la solicitud De realizar un depósito Tú te cuelas En la sala De los archivos Y buscas La información necesaria ¿Sí? No debería Suponerte Un mayor desafío Puesto que Estaréis Regalándoles Los oídos Con prolijas Descripciones De mi Acaudalado Prestigio Las cuales Deberían Acaparar La atención De casi Todos los que Sigan trabajando A esa hora Tan introspectiva Oh Fabuloso Bien Al margen De todo Lo cual Querida Dijo Wayne Permíteme Expresar La desaprobación Que me Producen Tus coqueteos Con el Labriago Ese Que se Encarga De nuestros Terrenos No solo Está Su posición Social Muy por Debajo De la Tuya Querida Sino Que Tamaño Y discreción Constituiría Sin la menor Duda Una Mácula Para nuestro Bien Nombre Por favor Además Tiene Muchas Verrugas Sentenció Wayne Mientras Coronaba La escalinata Y padece Unos Desaforados Ataques De Flatulencia Y Vas a Pasarte Todo el Rato Hablándome Así Por Supuesto Los Empleados Del Banco Necesitan Saber Del Esfuerzo Que Me Cuesta Educar A La Próxima Generación Y Bregar Con Su Atroz Mente Inadecuada Capacidad A la Hora De Tomar Decisiones Que Para La Mía Eran Tan Sencillas Como Evidentes Genial Dijo Marashi Empocando Las Puertas Grandes De Cristal Blanco Uno De Los Gerentes Salió De Inmediato En Su Encuentro Lo Siento Nos Disponíamos A Cerrar En Este Momento Buen Hombre Comenzó Wayne Estoy Seguro De Que Habrá De Encontrar Un Momento De Sobra Para Escuchar La Oportunidad De Inversión Comisaría De Lendel Lo Interrumpió Marashi Sacando Su Placa Con Credenciales Correspondientes Y Grabadas Y Sosteniendola En Alto Capitano Marashi Combs Me Gostaría Hicieron Vistazo A Sus Registros Y Archivos Para Consultar Unos Registros De Ingresos Tardaré Apenas Unos Minutos Y Dejaré De Morestarlo En Seguida Wayne Se Quedó Boque Abierto Mientras El Banquero Un Imaginaba Eso Era Trampa Pensó Wayne ¿Qué Registros Necesitas Señorita? Preguntó El Hombre Aún Con Reservas ¿Algunas De Estas Personas Tiene Cuentas Abiertas Con Ustedes? Marashi Le Entregó Una Hoja De Papel Supongo Que Podría Mirarlo El Banquero Exhaló Un Suspiro Se Adentró En El Edificio Donde Otra Empleada Estaba Repasando Varios Libros De Cuentas Se Perdió De Vista Cruzando Una Puerta Que Había Tras El Mostrador Y Wayne Lo Escuchó Murmurar Para Si Desde El Interior De La Habitación Debo Decir Empezó El Muchacho Quitándose La Chistera Que Ese Ha Sido El Peor Ejemplo De Actuación Que Pues Pues Claro Que Hace Falta A Ver Que Pasará Cuando Tengamos Que Dejar Sin Conocimiento A Toda Esta Gente Y Salir Corriendo Con Sus Cuadernos Sabrán Que Hemos Sido Nosotros La Multa Le Va A Salir A Vax Por Un Ojo De La Cara Te Lo Digo Por Suerte No Vamos A Dejar A Nadie Sin Sin Conocimiento Pero A Nadie Wayne Se Dio Por Vencido Con Un Suspiro Menudo Latazo De Dimisión Y Esta Misión Iba A Ser Una Porquería Les Informo Que Nos Tomamos Muy En Serio La Intimidad De Nuestros Clientes Explicó El Banquero Con Una Mano Apoyada En Actitud Protectora Sobre Los Libros De Cuentas Que Había Sacado De Los Archivos Se Encontraban Ahora Sentados En Su Despacho Donde La Placa Se Había Que Había Encima De Su Mesa Lo Identificaba Como El Señor Eriola Ni Él Ni Marazzi Parecían Entender A Qué Venían Las Ricitas Que Se Le Escapaban A Wayne De Vez En Cuando Leía Ese Nombre Me Haré Cargo Dijo Marazzi Pero Tengo La Fundada Sospecha De Que Uno De Estos Hombres Es Un Delincuente No Querrá Ser Cómplice De Sus Actividades Cierto No Pero Tampoco Quiero Traicionar La Confianza Depositada En Nuestro Banco Y En Mi Persona ¿Por Qué Está Usted Tan Segura De Que Estas Personas Han Cometido Algún Crimen Tiene Alguna Prueba La Prueba Serán Los Mismos Números Replicó Marazzi Se Inclinó Hacia Adelante ¿Sabe Usted Cuántos Delitos Pueden Demostrarse Apelando A Las Estadísticas A Vida Cuenta Del Modo En Que Formula Usted Su Pregunta Asumiré Que La Cifra No Es Extrañable El Banquero Se Repatingó En La Silla Y Entre Las Dedos Sobre Su Abultado Vientre Si Dijo Marazzi La mayoría De Los Delitos Son De Origen Pasional O Monetario Cuando El Dinero Es El Objeto Y De Eso Se Trata Hay Números En Juego Y Donde Haya Números En Juego La Contabilidad Forense Nos Proporcionará Todas Las Respuestas Que Necesitamos El Banquero No Parecía Muy Convencido Por Otra Parte A Juicio De Wayne Ni Siquiera Parecía Completamente Humano Tampoco Por Lo Menos Tenía Una Parte De Del Delfín Eso Lo Seguro El Hombre No Dejaba De Acribillar A Pregunta Samarazzi Esforzándose A Todas Luces Por Ganar Tiempo Fuera El Motivo Por El Que Fuese Aquello A Wayne Lo Ponía Nervioso Por Lo General Cuando La Gente Se Iba Tanto Por Las Ramas Era Porque A Sus Compinchas Les Diese Tiempo Para Presentarse Sin Tiempo Sin Previo Aviso Con El Consiguiente Reparto De Tundas A Discreción Mató El Rato Jugueteando Con Los Objetos Que Había Encima Del Escritorio Probando A Construir Una Torre Con Ellos Pero Sin Perder De Vista La Puerta Si De Veras Aparecía Alguien Dispuesto A Agredirlos Tendría Que Tirar A Marasi Por La Ventana Para Escapar La Puerta Se Abrió De Golpe Un Instante Después Wayne Agarró A Marasi Por Una Mano Mientras Buscaba Sus Bastones De Duelo Con La Otra Pero Solo Era La Misma Empleada De Antes Se Acercó Con Paso Vivo Al Banquero Contoneando Las Caderas Con Garbo Con Tanto Garbo Que Wayne Se Dedicó A Admirar Sin Que Lo Asaltara Ni La Menor Punzada De Aventuró Wayne Relajándose Corroborando Nuestra Historia Cierto El Banquero Titubeó Antes De Darle La Vuelta A La Hoja Esta Contenía La Descripción De Wayne Y Marasi Seguida Por Dos Palabras Son Alguaciles Que Trabajan A Mis Órdenes En Efecto Tenga La Bondad De Dispensarle Toda La Cortesía Y Colaboración De Su Establecimiento No Pierda De Vista Al Bajito Eso Si Compruebe Que No Falta Nada Cuando Se Vaya A A Ver Dijo Wayne Me Parece Totalmente Injusto Sabe Enviar Esas Cosas Cuesta Un Recorte Por Cada Cinco Palabras Si Lo Sabré Yo El Viejo Red Y Que Ha Despirfarrado Un De Dinero Con Ese Líbelo Técnicamente Matiz Amareci Se Trataría De Una Difamación Eso Dijo Wayne Defecación Pura Y Dura Si Difamación No Oh Déjalo Marareci Miró Al Banquero A Los Ojos Satisfecho Supongo Que Si El Hombre Deslizó Los Libros De Cuentas En Su Dirección Por Encima De La Mesa Cifras Dijo Marareci Rebuscando En El Bolso Un Momento Sacó Una Libreta Pequeña De Dimensiones Muy Diminutas Y Usó Un Dedo Para Darle Unos Golpecitos Esto Contiene Una Lista De Las Tarifas Habituales Que Cobran Los Empleados De Las Empresas Fúnebres Según La Actividad Específica A la Que Se Dedican Abrió Los Cuadernos Ahora Si Consultamos Los Depósitos Efectuados Por Las Personas Que Nos Interesan Podremos Encontrar Una Pauta ¿Quién Está Ingresando En El Banco Más Dinero Del Que Cabría Esperar Que Le Reportara Su Nómina Dudo Que Eso Sea Suficiente Para Inculpar A Nadie Dijo El Empleado Es Que Esa No Es Nuestra Intención Replicó Marazzi Mientras Ojeaba El Primer Documento Solo Necesitamos Un Poquito De Orientación Wayne Dedicó Los Minutos Siguientes A Equilibrar Su Torre Con Seis Artículos Distintos Entre Ellos La Grapadora Lo Cual Supuso Que Para Él Un Motivo De Orgullo Especial Marazzi Al Cabo Tamborileó Con Los Dedos Sobre Uno De Los Libros Y Bien Preguntó El Banquero Averiguar O Ya Quien Es El Culpable Si Todos Respondió Marazzi Con Cara De Precupación Todos Si Manzanas Podridas Insistió Marazzi Hasta El Último De Ellos Respiró Hondo Y Cerró El Cuaderno De Golpe Supongo Que Podría Haber Elegido Uno Al 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 Señor Ariola Pero Así Todo Está Bien Saberlo ¿Saber Qué? Que Son Todos Unos Corruptos La Joven Rebuscó En Su Bolso De Nuevo Debería Haberme Dado Cuenta Antes Casi Todos Los Difuntos Se Entierran Con Algo De Valor Aunque Solo Sea Su Atuendo Es Absurdo Dejar Que Todo Esto Sea Pasto De Los Gusanos El Banquero Palideció Están Vendiendo La Ropa De Los Cadáveres Es Eso Dijo Marazzi Sacando La Botallita De Brandy Siles Del Bolso Y Dejándola Encima De La Mesa Y Posiblemente También Las Joyas Y Otros Efectos Personales Que Han Sido Enterrados Con Sus Propietarios Anda Terció Wayne Que Bien Con Lo Seco Que Empezaba A Tener El Gaznate Eso Me Va A Sentar Muy Bien Como No Sé Como La Primera Miada De La Mañana Después De Haber Trasegado Nueve Pintas La Noche Anterior Espantoso Oh Si Si Dijo Marazzi Pero Si Lo Piensa No Demasiado Los Únicos Crímenes Perpetrados Aquí Atentan Contra Los Muertos Cuyos Derechos Legales Están En Tela De Juicio Wayne Rebuscó En Uno De Los Bolsillos Un Momento Y Sacó Un Abre Cartas De Plata ¿Cuándo Se Habría Hecho Con Eso? Pensó Marazzi Lo Dejó En La Mesa Agarró La Botella Y Vació La Botella De Un Solo Trago Gracias Por Su Tiempo Señor Ariola Continuó Marazzi Empujando El Abre Cartas Hacia El Banquero Su Ayuda Ha Sido Inestimable El Banquero Se Quedó Mirando El Abre Cartas Sobresaltado Antes De Fijarse Mejor En El Resto De Su Escritorio Pero Si Eso Era Mío Dijo Estirando El Brazo Para Coger Lo Que Daba La Impresión De Ser Un Trozo De Cable Y Esto Es Una Cola De Rata La Más Larga Que Haya Visto En Mi Vida Corroboró Wayne Todo Un Trofeo Es Usted Una Persona Con Suerte Señor Como Diablos El Banquero Miró A Wayne Primero Y A Continuación A Marazzi Y Se Masajeó La Frente Hemos Terminado Ya Si Vámonos Wayne Marazzi Se Puso De Pie Arrestar Alguien Preguntó El Banquero Mientras Tiraba El Rabo A La Papelera Lo Cual Si Debería Estar Tipificado Como Delito Pero Si Medía Por Lo Menos Dos Palmos Pensó Wayne Arrestar Tontería Señora Ariola No Estamos Aquí Para Efectuar Ninguna Detención Porque Respondió Marazzi Tenía Que Saber A Quién Contratar Por Supuesto En Marcha Wayne Fin Del Capítulo Once Capítulo Doce Que Poco Habían Cambiado Las Cosas Desde Que Vax Era Joven Cierto Los Asistentes A Esta Fiesta Vestían De Forma Ligeramente Distinta Los Opulentos Chalecos Se Habían Vuelto Más Recios Y El Dobladillo De Las Faldas Había Subido Hasta Descaían En Picada Por Meros Retazos De Gaza Alrededor Del Cuello Y Los Hombros La Gente Sin Embargo Era Igual No Dejaba De Sopesarlo De Calcular Su Valía Ocultando Puñales Tras Sus Congraciantes Sonrisas Mientras Correspondía A Sus Condescendientes Saludos Con La Cabeza Pensó Que Tampoco Echaba De Menos Sus Armas Tanto Como En Un Principio Se Había Temido Esta Batalla No Se Iba A Librar Con Pistolas Antes Me Ponían Nervioso Estas Cosas Le Dijo Vax En Voz Baja A Steris Cuando Era Pequeño Supongo Que Por Aquel Entonces Todavía Me Importaba Lo Que Pudieran Pensar Los Demás Antes De Aprender El Poder Sobre Cualquier Situación Que Se Gana Cuando Decide Que Lo Que Piensen De Si Los Demás Te Trae Sin Cuidado Steris Echó Un Vistazo A Un Par De Damas Que Se Cruzaban Con Ellos Con Unos Vestidos Carentes Por Completo De Encajes No Se Si Estoy De Acuerdo Del Todo Lo Barzilion Como Te Perciben Los Demás Es Importante Yo Por Ejemplo Lamento Haber Elegido Este Atuendo Aspiraba A Estar A La Moda Pero Estar Guardista A Mí Me Gusta Destaca Replicó Vax Como Una Espinilla ¿Por Qué No Nos Buscas Algo De Beber Mientras Yo Me Doy Una Vuelta Por La Sala Y Averiguo Dónde Están Nuestros Objetivos Vax Mostró Su Conformidad Sintiendo Con Se Veían Decoradas Con Arcos Falsos Que Enmarcaban Murales De Vivos Colores Imágenes Clásicas Como La Del Guerrero De La Ascensión Llevándose Sobre Una Bandada De Cuervos La Descripción Tradicional De La Cólera Del Lord Legislador De Quien Solo Quedaba La Muerte Misma Si Bien Nadie Se Acercó A Él Tampoco Nadie Lo Evitaba Antes Bien Se Obstinaban En Bloquearle El Paso Sin Moverse Del Sitio De Gándose Apartarse Y Después Fingían No Haberse Percatado De Su Presencia Cuando Vax Se Desviaba De Su Camino Para Rodearlos Venía De El Endel Su Rival En El Ámbito De La Política Y Aquella Inmovilidad De La Que Hacían Gala Pretendían Ser Toda Una Declaración De Intenciones Errumbres Extendía A Lo Largo De Casi Toda La Pared Del Fondo De La Sala Al Menos Dos Ocenas De Camareros Como Si La Consigna De La Velada Fuese Que Ninguno De Aquellos Invitados Tan Importantes Deberían Esperar Ni Un Instante Pidió Vino Para Esteris Y Una Sencilla Copa De Ginebra Con Tónica Para Él Lo Cual Le Granjeó Una Cena Se Giró Y Paseó La Mirada Por La Estancia Mientras El Camarero Preparaba Las Bebidas Las Delicadas Notas De Un Arpa Contribuían A Amortiguar El Murmullo De Las Distintas Conversaciones Lo Incomodaba Saber Que Algunas De Las Palabras Que Tan A Ligera Solían Pronunciarse En Este Tipo De Actos Sociales Podían Tener Un Impacto Mayor Sobre La Vida Marazzi Siempre Está Dándole Vuelta A Este Tipo De Cosas Pensó En El Futuro La Justicia Según Ella Se Hará Respetar Mediante Estadísticas En Vez De Con Armas De Fuego Intentó Imaginarse Un Mundo En El Que Los Asesinatos Pudieran Evitarse Gracias A Esmeradas Campañas Municipales De Concienciación Y Se Descubrió Incapaz De Visualizarlo La De La Habitación Que Todavía Funcionaba Con Velas Su Pedido Señor Dijo El Camarero Depositando Las Bebidas Encima De Una Elegante Servilleta De Tela En Las Que Se Había Abordado La Fecha De La Fiesta Para Que Los Invitados Pudieran Llevárselas A Casa Como Un Recuerdo Bag Sacó Una Moneda Del Bocillo Para Dejársela De Propina Al Hombre Y La Deslizó En Su Dirección Recogió Las Copas Dispuesto A Regresar Junto A Steris Pero El Camarero Carraspeó Sostenía En Lo Alto La Moneda Que No Era El Quintesco Que Vax Pretendía Darle No Se Parecía A Ninguna Moneda Que Vax Hubiera Visto En Su Vida De Hecho Se Trata Quizás De Un Error Señor Inquirió El Hombre No Pretendo Mostrarme Desagradecido Pero Odiaría Quedarme Con Algo Que Parecía Un Recuerdo Los Símbolos De Esta Moneda Pensó Vax Mientras Regresaba A La Barra Son Los Mismos Que Salen En Las Paredes De Las Imágenes De Relur A Punto Estuvo De Volcar La Copa De Vino De Otro Invitado En Su Precipitación Por Recuperar La Moneda La Examinó Mientras Sacaba Otra Con Expresión Ausente Se La Dejaba De Propina El Camarero Si Que Eran Los Mismos Símbolos Y Al Menos Quizás Muy Parecidos Si No Eran Los Mismos Y Lucía Una Esfige En El Dorso La De Un Hombre Que Miraba Directamente Al Frente Con Un Ojo Atravesado Por Una Púa La Moneda De Gran Tamaño Se Componía Dos Metales Distintos Un Amarillo Exterior Y Otro Interior No Parecía Antigua Sin Duda Sería De Nuevo Cuño O Sencillamente Estaría Bien Conservada Herrumbre Y Ruina ¿Cómo Había Llegado Eso A Su Bolsillo Me La Lanzó El Pordiosero Recordó Vax Pero ¿De dónde La Habría Sacado Él Habría Más Como Estas En Circulación Decidió Reunirse Con Se Cruzó Con Lady Kelsina Anfitriona De La Fiesta Y La Mujer Que Era Su Objeto Final Madura Se Veía Radiante Con Su Vestido Negro Y Plateado Presidiendo Un Concilio De Miniatura Ante El Corrillo De Personas Interesadas En Uno De Sus Proyectos Civiles Vax Se Quedó Escuchando Un Momento Pero Aún No Le Apetecía Abortarla Acabó Localizando Ni Bailarines Tampoco Aunque Se Había Montado Una Pista Elevada Un Par De Centímetros Por Encima Del Suelo Del Centro De La Habitación Dejó La Moneda Encima De La Mesa Y Empujó Hacia Esterix Que Preguntó ¿Qué Es Esto? La Moneda Que Me Tiró El Mendigo De Antes Estos Símbolos Se Parecen A Los Imágenes De Relur Esterix ¿Qué Significa Eso? Ni Idea Lo Que Me Interesa De Veras Es Saber Cómo Llegó A Manos Del Por De Acero Y Por Qué Me La Ha Dado Tiene Que Ser Una De Las Reliquias Que Encontró Relur En Aquel Templo Se Le Perdería En Esta Ciudad Tal Vez O La Utilizaría Para Comprar Algo Con Ella Backst Tamborilio Sobre La Mesa Con Un Dedo Convencido Ya De Que El Misterioso Mendigo Ocultaba Algo Más De Lo Que Dejaba Traslucir Su Humilde Apariencia Abrigaba A sí Mismo La Certidumbre De Que Si Salía Ahora En Busca De Él Descubriría Que El Hombre Se Había Evaporado Sin Dejar Rastro Se Guardó La Moneda No Nos Queda Otro Remedio Que Confiar En Las Respuestas Que Estén En Esta Habitación En Alguna Parte Siempre Cuando Kelsina Si Realmente Esté Involucrada Va Siendo Hora De Poner Manos A La Obra Si En Tal Caso Me He Cruzado Con Ella Cuando Venía Hacia Aquí Nos Acercamos Todavía No ¿Ves A Esa Pareja De Allí El Hombre Lleva Puesto Un Chaleco De Granate Vax Miró De Reojo En Dirección Al Que Esté Le Señaló Con Una Inclinación De Cabeza La Pareja En Cuestión Era Joven Vestía Con Elegancia Y Tenían Cara De Engreídos Genial Ese Es Lord Kaden Tron Le Informó Esté Sus Casas Y La Suya Los Basiliun Han Mantenido Alguna Que Otra Relación Comercial De Poca Monta Trabaja Con La Industria Textil Lo cual Debería Darte Pie Para Entablar Conversación Con Él Me Suena Dijo Bas Cortaje A Una Prima Suya Una Vez No Salió Bien Bueno Pues También Aparece En La Lista De Tocandra Chiflado Que Anotó En La Libreta Así Que Quizás Sepa Algo Es Joven Le Gusta Relacionarse Y Goza De Buena Consideración Pero No Es 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 Importante Así Que Para Romper El Hielo No Vendrá Nada Mal Más Bien Nos Vendrá De Perlas Está Bien Replicó Él Sin dejar De Observar Entrón Quien Había Conseguido Rodearse De Un Corro De Jovencitas Mientras Relataba Algún Tipo De Anécdota Con Gran Profusión De Aspavientos Respiro Hondo ¿Quieres Tomar La Iniciativa? Deberías Hablar Tu Primero Vaxilion ¿Seguro? No Logró Sacudirme De Encima La Sospecha De Que Sería Más Útil Si Estuviera Con Wayne Y Marazzi Desenterrando Ataúdes Y Dejando Que Tú Te Movieras Por Allí Como Pez En El Agua Sabes Desenvolverte Con Esta Clase De Situaciones Esteris Es Verdad Y No Vuelvas A Salirme Con Más Ainete Sobre Lo Aburrida Que Eres En El Caso Que Nos Ocupa Dijo Su Prometida Adoptando Una Expresión Ausente El Problema No Es Que Sea Aburrida Sino Que Me Siento Desubicada Por Mucho Que Haya Ensayado Para Fingirme Normal La Eficacia De Mis Listas Y Comentarios De Chistes Prefabricados También Tiene Un Límite La Gente Se Huele Que No Estoy Siendo Sincera Que No Wayne O Incluso Los Candras Puedan Ser Tan Asombrosamente Humanos Cuando Yo Me Siento Como Si Viniera De Otro Planeta Bax Deseo Ser Capaz De Delucidar La Manera De Evitar Que Estere Dijera Este Tipo De Cosas Le Faltaban Las Palabras Adecuadas Cada Vez Que Intentaba Rebatir Sus Argumentos Lo Único Que Conseguiera Que Ella Se Retrajera Todavía Más Ester Extendió Un Brazo Hacia Él Vax Lo Aceptó Y Juntos Cruzaron La Sala En Dirección A Lord Gabe Y La Pequeña Congregación Arracimada A su Alrededor A Vax Le Preocupaba Cómo Iniscuirse En La Conversación Pero Nada Más Acercarse Los Interlocutores De Gabe Dieron Un Paso Hacia Atrás Para Hacerle Sitio Su Reputación Y Estatus Lo Procedían Al Parecer Caramba Lo Vax Exclamó Gabe Con Una Sonecita Taimada Me Sentí Entusiasmado Al Escuchar Que Pensaba Usted Asistido A Nuestra Humilde Reunión Llevaba Años Deseando Conocerlo En Persona Vax Lo Saludó Con Una Inclinación De Cabeza Así Como A Su A Compañante Y A Una Pareja Con La Que Gabe Había Estado Conversando Esos Dos No Se Habían Apartado ¿Qué Le Parece Nueva Serán Señor? Le Preguntó La Mujer Un Incordio Para Moverse A Pie Por Sus Calles Respondió Vax Por Lo Demás Es Muy Bonita Todo El Mundo Se Carcajeó Como Si Acabara De Decir Al Ingenioso Vax Frunció El Seño ¿Acaso Se Le Estaba Escapando Algo? Oh Mucho Me Temo Que Aquí No Encontrará Usted Una Gran Cosa De Interés Lord Vax Ilion Dijo Gave Nueva Serán Es Un Remanso De Paz Pero ¿Qué Dices Lord Gave? Intervino El Otro Muchacho No Proyecte Una Imagen Equivocada De Nuestra Ciudad La Vida Nocturna Aquí Es 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 Y La Sinfonía Acumula Ya Dos Certificados De Excelencia Seguidos Conseguidos Por Otros Tantos De Sus Antiguos Gobernadores Así Reconoció Gave Pero No Abundan Los Tiroteos Todos Se Lo Quedaron Mirando Desconcertados Fui Vigilante Les Explicó Vax En Los Áridos Vigilante Murmuró Una De Las Mujeres Dirigía Acaso La Comisaría De La Ciudad No Era Un Vigilante En El Sentido Estricto De La Palabra Así Es De Los Que Montan En Caballo Ya Baten Bandidos A Tiros Deberían Leer Sus Crónicas Explicó Gave Causan El Furor En Los Pasquines De Lendel Los Otros Tres Lo Observaron Con Expresión Divertida Que Es Singular Declaró Una De Las Fuertes No Más Allá A Menos Que Se Incluya En El Cómputo A Los Que Fallecieron Por Culpa De La Infección Tras Recibir Algunos De Sus Disparos Sigo Sin Saber Muy Bien Qué Hacer Con Hechos Fue Una Vida Complicada Dijo Vax Con La Mirada Puesta En Gave Cuya Sonrisa Quedaba Medio Oculta Por La Copa De Vino Al Pero Eso Ya Es Agua Pasada Dijo Vaxilion Lord Gave Quería Darle Las Gracias Por Todos Estos Años En Los Que Hemos Llevado A Cabo Intercambios Mercantiles Mutuamente Beneficiosos Por Favor Vaxilion No Saquemos Los Negocios A Colación Ahora Replicó Gave Inclinando La Copa Esto Es Una Fiesta Los Demas Rieron De Nuevo Y Vax Ignoraba Por Carajos Pensó Mientras Los Observaba De Hito En Hito Si Que Estoy Oxidado Pese A Todas Sus Protestas Y Enforroñamientos No Esperaba Sentirse Así De Torpe Concentración Gave Sabía Algo Acerca De Los Prazales De Duelo O Al Menos Así Lo Creía Relur Tiene Usted Alguna Afición Or Gave Preguntó Vax Cuyos Comentario Fue Celebrado Por Steris Con Un Vehemente Asentimiento De Cabeza Nada Reseñable Hasta Ahora Contestó El Aludido Le Apasiona La Arqueología Inquirió Al Mismo Tiempo Su Acompañante Gave Le Lanzó Una Mirada Desabrida Oh La Arqueología Repitió Vax Me Parece Un Pasatiempo De Lo Más Reseñable Lord Gave Le Entusiasma Las Reliquias Añadió La Damisela Se Pasó Horas En La Casa De Subastas Adquiriendo Todo Lo Que Me Gusta La Historia Matizó Gave Las Obras De Arte De Época Preterita Son Una Fuente De Inspiración Para Mí Pero Tú Querida Estás Haciéndome Quedar Como Si Fuese Uno De Los Intrépidos Caballeros Que Tuvieron Sus Aventuras Pronunció El Término Con Una Mueca Seguro Que Se Encontró Usted Con Alguno De Ellos En Los Áridos Lord Vaxilion Hombres Que Tras Vivir Toda Su Existencia En La Sociedad De Un Día Para Otro Decidieron Partir En Busca De Emociones En Escenarios En Los Que No Podrían En Encajar Jamás Ester Y Se Crispo Junto A Vax Que Sostuvo La Mirada Del Hombre Su Insulto A Un Velado Era Similar A Los Que Ya Había Tenido Que Tolerar De Las Altas Esferas De El Endel Mejor Probar Algo Nuevo Dijo Vax Que Malgastar Su Vida Con Las Mismas Actividades De Siempre Oh Lord Vaxilion Repuso Gave De Sacionar A La Familia No Tiene Nada De Original La Gente Lleva Haciéndolo Desde Los Tiempos Del Último Emperador Vax Apretó El Puño Contra Su Muslo Estaba Acostumbrado A Las Ofensas Pero Había Conseguido Es Coserle De Todas Maneras Quizás Por Tener Los Nervios De Punta O Quizás Debido A La Precupación Que Sentía Por Su Hermana Ante El Apretón En El Brazo Que Le Propinó Ester Y Reprimió Su Ira E Intentó Cambiar De Estrategia Su Prima Está Bien Vale Como Una Rosa Su Reciente Matrimonio Nos Ha Complacido De Forma Indecible A Todos Lamento Que Su Elección Con Ella No Llegar A Buen Puerto Porque El Hombre Que La Cortejó Después De Usted Es Un Espanto Cuando Hay Títulos De Por Medio En Una Reunión Siempre Resulta Desagradable Ver Que Sale Arrastrándose De Entre La Bruma Buscando Algún Hueso Por Roer No Miró A Steris Mientras Hablaba No Le Hacía Falta Mientras Probaba Un Sorbo De Vino Sus Labios Exprimieron De Nuevo Aquella Sonrisita Insufrible Que Denotaba Lo Pagado De Sí Mismo Que Se Sentía Rata Miserable Gruñó Vax Errumbroso Cobarde Su Mano Voló Hacia La Pistola Que Afortunadamente No Estaba Allí Los Otros Tres Jóvenes Nobles Lo Miraron Fijamente Consternados Que Sonrió Con Petulancia Antes De Adoptar Una Expresión Indignada Con Permiso Dijo Tomando A su Acompañante Del Brazo Y Alojándose Dando Zancadas Los Demás Se Desbandaron Poco A Poco Vax Suspiró Mientras Bajaba El Brazo Todavía Enfadado Lo Ha Hecho A Propósito Cierto Masculló Buscaba Una Escusa Para Acabar Con La Conversación De Modo Que Me Insultó Al Ver Que Eso No Funcionaba Se Metió Contigo A Sabiendas De Que Así Conseguiría Hacerme Perder Los Estribos Dijo Esteris Asistiendo Con La Cabeza Si Lo He Resumido A La Perfección Seguía Habiendo Corrillos A Su Alrededor Pero Todos Los Invitados Conversaban Manteniendo Una Distancia Prudencial Con Respecto A Ellos Lo Siento Se Disculpo Vax He Dejado Que Me Desquisiera Por Eso Hemos Probado Primero Con Él Como Ensayo No Ha Estado Tan Mal Después De Todo Además Si Que Hemos Aprendido Algo El Comentario Acerca De La Arqueología Pasó Rosando Algo Sobre Lo Que No Le Apetecía Abundar Recurrió A Los Insultos Velados Para Distraernos Vax Se Llenó Los Pulmones De Aire Mientras Procuraba Reprimir La Cólera Que Le Producía Toda La Situación Y Ahora Probamos Con Otro No Replicó Esta Dispensativa Sería Contraproducente Que Nuestros Objetivos Se Dieran Cuenta De Que Estamos Abordándolos Específicamente A Ellos Si Interactúas Con Alguien A Lanzar Entre Medias Le Resultará Más Difícil Descubrir Nuestra Pauta De Acuerdo Vax Escudriñó El Bullicioso Salón Mientras La Arpista Se Retiraba Y Una Orquesta Al Completo Con Sesión De Viento Incluida Algo Que No Se Vería Jamás En Ninguna Fiesta De El Endel Comenzaba A Colocar Los Instrumentos En Su Lugar Esteris Y El Probaron Sus Respectivas Bebidas Mientras Sonaban Los Primeros Acordes Aunque La Música Era Lo Bastante Lenta Como Para Animar A Bailar En Pareja Poseía Un Brío Que A Vax Le Resultó Inesperado Descubrió Que Le Gustaba Parecía Ser Capaz De Mitigar La Frustración Que Sentía Transformándola En Algo Más Animado ¿Por Que No Te Diriges Allí A Continuación Preguntó Esteris Inclinando La Cabeza Hacia La Distinguida Señora Mayor Que Llevaba El Pelo Gris Recogido En Un Moño Se Trata De Lady Felice Dumox Acompañada De Su Sobrino Ha Cerrado Algunos Acuerdos Comerciales Con Ella En El Pasado Es La Clase De Persona Cuya Compañía Cabría Esperar Que Buscaras No Pediré Nos Pediré Otro Trago Mientras Tanto Pídeme Agua Carbonatada Dijo Bax Necesitaré Tener la Cabeza Despejada Para Hacer Esto Esteris Asintió Se Perdió De Vista Entre La Muchedumbre Que Había Dejado Un Espacio Libre Para Los Bailarines En El Centro De La Sala Bax Se Acercó A Lady Dumox Y Se Presentó Dándole Una Tarjeta Al Sobrino Antes De Solicitar Un Baile Al Cual La Mujer Accedió Una Charla Sin Mayor Trascendencia Podía Hacerlo Seguro ¿Cuál Es Tu Problema Bax Se Recombinó Mientras Salía De La Pista De Baile Con Lady Dumox Interrogar A Un Delincuente No Te Supone Ningún Esfuerzo ¿Por Que Te Cuesta Tanto Mantener Una Mera Conversación Se Recriminó A Una Parte De Le Gustaba Achacárselo A La Simple Pereza Pero Esa Era Su Respuesta A Todo Lo Que No Le Apetecía Hacer Un Pretexto Quizás ¿A Que Se Debía Realmente ¿Por Que Se Sentía Tan Remiso Porque Estas Reglas Son Sus Reglas Si Me Rijo Por Ellas Estaría Aceptando Su Juego Pensó Era Como Consentir Que Le Pusieran Un Collar Para Domesticarlo La Cogiera Sin Embargo Fue Otra Mujer La Que Se Adelantó A La Anciana Y Tiró De El Hacia El Interior De La Sala Alejándolo Del Perímetro De La Pista De Baile Para Sorpresa De Vax Fue Tan Grande Que Tardó En Reaccionar Perdone No Hace Falta Disculparse Por Nada Dijo La Desconocida Solo Le Robaré Una Fracción De Su Tiempo Parecía Aterrizana A Juzgar Por El Moreno De Su Piel Si Bien Su Bronceado Era Más Oscuro Que La Mayor De Los Que Vax Había Visto Llevaba El Pelo Recogido En Apretadas Trenzas Beteadas De Gris Y Agraciaban Su Rostro Unos Seductores Labios Carnosos Tomó La Iniciativa Del Baile Provocando Que Vax Diera Un Traspié Es Usted Una Espécime Muy Raro Sabe Chocador La Combinación De Lanzamonedas Y Ajustador Por Lo Que A Los Nacidos De Metal Respecta Replicó Vax No Tiene Nada De Insólito Ah Pero Es Que Cualquier Combinación Nacido Doble Es Poco Frecuente Los Brumosos Son Uno Entre Mil La Mayor De Los Ferry Son Todavía Más Raros Y Su Linaje Está Sujeto A Restricciones Conseguir Una Combinación Específica De Dos Cualquiera Es Sumamente Improbable Usted es Uno De Los Tres Únicos Chocadores Que Hayan Nacido Jamás De Vaxilion Que En Serio No Puedo Ratificar Estas Cifras Sin Sombra De Duda Claro Las Cifras De Mortalidad Infantil No Son Tan Altas En Escadrial Como Eran En Otras Regiones Pero Sigue Siendo Alarmantemente Elevada Dígame Alguna Vez Ha Probado A Incrementar Su Peso Estando En El Aire ¿Quién Es Usted? Vax Preguntó Recuperando El Compás Y Tomando La Iniciativa Para Lanzarla A Su Derecha Con Una Vuelta Nadia Importante La Envía Mi Tío Sus Políticas Locales Me Interesan Muy Poco Los Vaxilion Fue La Respuesta De La Desconocida Si Tiene La Bondad De Contestar A Mis Preguntas La Dejaré En Pase En Seguida Vax Iró Con Ella Al Son De La Música Bailaba Más Deprisa De Lo Que Él Estaba Acostumbrado Aunque Los Pasos Le Resultaban Familiares La Constante Intromisión De Aquellos Instrumentos De Daban Alas A La Canción Imprimiendo Hombreo Inusitado A Sus Movimientos ¿Por Qué Había Tenido Que Mencionar A Su Tío Que Descuidado Era He Incrementado Mi Peso En Movimiento Dijo Despacio No Cambia Nada Todas Las Cosas Caen A La Misma Velocidad Con Independencia De Que Ocurriría Me Ralentizaría Pesaría Demasiado Como Para Seguir Impulsando Más Adelante Ah Muy Moro La Desconocida De Modo Que Es Cierto El Que La Conservación De La Inercia Lord Vaxilion Cuando Incrementa Su Peso Está Almacenando Más O Cambiando La Capacidad Del Planeta Para Reconocerlo Como Algo Susceptible De Ser Atraído Hay Alguna Diferencia Su Respuesta Me Da Una Pista Si Frena Al Aumentar El Peso En Pleno Vuelo No Es Que Le Cueste Seguir Empujándolo Sino Que Es Debido A Las Leyes De La Física Se Apartó De El En Pleno Baile Soltándose Las Manos Y Equivando A Otra Pareja Que Los Miró Con Enfado Por Perturbar La Fluidez De Sus Movimientos Sacó Una Tarjeta Y Se La Ofreció Si Hice Experimentado Y Avísame Por Favor Gracias Y Ahora Si Consiguiera Delucidar ¿Por qué La Creación De Burbujas De Velocidad No Conlleva Ningún Desplazamiento Hacia El Rojo Dicho Lo Cual La Mujer Salió De La Pista De Baile Dejándolo Partidifuso Consciente Del Súbito De La Cantidad De Miradas Puestas En El Vax Sus Más Sinceras Disculpas Por La Interrupción La Dama Accedió A Coccederle El Baile Siguiente Que Transcurrió Sin Más Parcances Que La Pormenorizada Descripción A La Que La Buena Señora Tuvo A Bien A Someterlo Sobre Sus Perros De Competición Ganadores De Innumerables Medallas Una Vez Superado Ese Trance Intentó Localizar De Nuevo La Desconocida De Las Dejado Contenía Una Dirección De El Endel Pero No Tenía Nombre El Recepcionista De La Fiesta Afirmaba No Haber Dejado Pasar A Nadie Que Coincidiera Con Esa Descripción Lo Cual Dejó A Vaxilion Todavía Más Preocupado Su Tío Intentaba Diseñar Alomantes Que Aquella Mujer Hubiera Aparecido De Repente Para Interrogarlo Acerca De Los Pormenores De Las Facultades Salománticas No Podía Ser Ninguna Casualidad O Si Se Cruzó Con Milán El Cándalo Si Aumentó Un Cuadrado Medía Más De Un Metro Ochenta Y Exhibía Una Figura Viril Cuyos Músculos Llamaban La Atención Incluso Disimulados Como Estaban Bajo Su Smoking Todo Lo Cual Había Atraído A Una Jauría De Jovencitas Curiosas Le Encima De La Mesa Donde Había Pasado Las Páginas De Su Libreta Y Murmurando Para Sí Misma Al Aproximarse Vax Vio Que Un Joven La Abordaba E Intentaba Entablar Una Conversación Pero Ella Lo Ahuyentó Agitando La Mano Y Sin Levantar La Cabeza Si Quiera El Joven Se Batió En Retirada Desalentado ¿No Te Apetece Bailar? ¿Qué Sentido Tendría Bueno Yo Estoy Socializando Y Danzando Así Que A lo Mejor Tú Podrías Hacerlo También Tú Eres El Señor De La Casa Replicó Ella Distraídamente Sin Interrumpir Su Lectura Tienes Obligaciones Políticas Y Económicas Quien Intentara Congraciarse Conmigo Solo Estaría Intentando Acercarse A Ti Algo Para Lo Que No Tengo Tiempo Ahora Mismo Podría Tratarse De Eso Dijo Vax O Quizás Estaría Pensando Que Eres Bonita Esterix Apartó La Mirada De Sus Apuntes Y La Dio La Cabeza Desconcertada Como Si Esa Posibilidad Ni Siquiera Se Le Hubiera Ocurrido Estoy Prometida Somos Nuevos Aquí Anónimos En Gran Medida Salvo Para Los Que Siguen De Cerca La Actualidad Política De El Endel Ese Vax Sonrió Mientras Cogía La Copa Que Ella Le Había Pedido ¿Qué Es Esto? Soda Vax Examina La Bebida Al Traslu Pero Si Es Amarilla Aquí Es El Último Grito Por Lo Visto Le Explicó Esterix Y Sabe Al Limón Vax Estuvo A Punto De Atragantarse Cuando Probó El Primer Sorbo ¿Qué Ocurre? Veneno? Preguntó Esterix Alarmada Azúcar Dijo Vax Siete Tazas Por Lo Menos Esterix Se Mojó La Punta De La Lengua En La Bebida Y Apartó La Cabeza De Golpe Que Raro Parece Champán Pero Sin Serlo Vax Acudió La Cabeza Que Ideas Más Extrañas Se Le Ocurrían A Los Habitantes De Esta Ciudad Ya He Decidido Cual Va Ser Nuestro Próximo Objetivo Dijo Esterix Señalando Con el Dedo En Dirección A Un Hombre Que Estaba Al Otra Punta De La Habitación Apoyado En Un Arco Junto A Un Tanques Llenos De Peces Exóticos Treintañero Y Llevaba Puesta Una Chaqueta Desabotonada En Una Suerte De Desaliño Calculado De vez En Cuando Alguien Se Le Acercaba Intercambiaba Algunas Breves Palabras Con Él Para Acto Seguido Volverse A Perder De Vista En La Multitud Están Presentando Le Informes Preguntó Vax Devliners Respondió Esterix Asintiendo Con La Cabeza Informador En Todas Las Fiestas Hay Alguien Como Él Una De Las Personas Menos Importantes De Toda La Sala O La Que Más Dependiendo De Los Secretos Que Te Interesan Descubrir También Aparece En La Lista De Relure Vax Dedicó Unos Instantes A Fijarse En El Hombre Cuando Volvió A Mirar A Esterix La Mitad Del Suburbogeante Bebida Amarilla Se Había Esfumado Esterix Giró La Cabeza Con Expresión Inocente Probablemente Sea Mejor Que Lo Abordes Tú Solo Dijo A Los De Su Clase No Les Gusta Tener Mucho Público De Acuerdo Vax Respiro Ando Puedes Hacerlo Lord Barzilion Estoy Segura Vax Asintió En Silencio Hablo En Serio Insistió Ella Apoyando Una Mano En La Suya Lord Barzilion Esto Es Lo Mismo Que Hace Yo Durante Los Últimos Veinte Años Los Áridos Allí Podía Dispararle A La Gente Esterix De Verdad Así Resolvían Los Casos La Emprendías A Tiros Cuando No Obtenías La Repuesta Que Buscabas Bueno Me Confortaba Con Emprenderla A Puñetazos Por Lo General Esterix En Acona Ceja Con Franqueza No No Tenía Que Emprenderla A Tiros Ni A Puñetazos Demasiado A Menudo Pero Las Reglas Eran Distintas Carajo Podía Dictarlas Yo Si Era Preciso Aquí Sucede Lo Mismo Dijo Esterix Estas Personas Saben Cosas Que Tú Necesitas Saber Para Obtener Esa Información Deberás Engatus O Ofrecerles Algo A Cambio Como Has Hecho Siempre Quizás Tengas Razón Gracias Además Quién Sabe A Lo Mejor Desenfunda Un Cuchillo Y Te Proporciona La Escusa Perfecta Para Atrizarle Un Porrazo De Todas Maneras No Me Pongas La Miel En Los Labios Esterix Suspiró Vax Despidiéndose De Ella Con Una Inclinación De Cabeza Antes De Disponerse A Cruzar El Salón Vigilaba Las Puertas Del Cementerio Del Distrito De Nueva Serán Una Estatua De Superviviente Con Las Alas Cubiertas De Cicatrices Desplegadas En Toda Su Envergadura Sujetando El Armazón Metálico Del Arco A Ambos Lados Marazzi Se Sintió Empecañecida Por La Sombría Majestuosidad De La Figura Los Faldones De Su Capa De Bronce Se Extendían En Una Llamarada Radial A Su Espalda Mientras Que Su Escrutinio Metálico Parecía Seguir A Todos Los Que Cruzaban El Pórtico La Punta Bruñida De La Lanza Que Le Atravesaba La Espalda Estaba Descollada En Su Pecho Y Hizo Temer A Marazzi Que En Cualquier Momento Pudiera Caerle Encima Alguna Gota De Sangre Se Estremeció Pero No Aminoró El Paso Se Negaba A Dejarse Intimidar Por La Iracunda Mirada Del Superviviente La Educación Que Había Recibido Seguía Los Dictados Del Supervivencialismo Por Lo Que Las Truculentes Imágenes Asociadas Con La Religión No Le Resultaban Desconocidas Cada Vez Que Veía Una Esfige Del Superviviente Sin Embargo Su Actitud Se Le Antojaba Demasiado Exigente Era Como Si Quisiera Que La Gente Se Diera Cuenta De Los Contradictorios Que Eran Sus Dictados Ordenaba Sobrevivir A Sus Fieles Pero La Sordida Imagen Asociada Con Él Les Recordaba Cruelmente Que Tardo Temprano Su Empresa Estaría Abocada Al Fracaso El Objetivo Del Supervivencialismo Por lo Tanto No Era La Victoria Sino Aplazar La Derrota Durante El Mayor Tiempo Posible El Superviviente En Si Por Supuesto Incumplía Las Normas Siempre Lo Había Hecho La Doctrina Explicaba Que No Había Perecido Sino Sobrevivido Y Que Planeaba Regresar Cuando Sus Fieles Más Lo Necesitaran Pero Ni Falta Para Conseguirlo Recorrieron Los Sinusos Senderos Del Camposanto En Busca De La Casa Del Sepulturero Había Oscurecido Ya Y Las Flumas Habían Decidido Levantarse Esa Noche Marazzi Se Esforzó Por No Tomárselo Como Un Presagio Pero Lo Cierto Era Que Contribuían A A A Atmosfera Siniestra Del Lugar Había Ocasiones En Curiosos Por Su Intromisión Wayne Empezó A Silbar Provocando Que Un Nuevo Escalofrío Se Deslizara Por La Espalda De La Muchacha El Edificio Que Buscaban Por Suerte Ya No Quedaba Muy Lejos Podía Ver La Difusa Esfera Macilenta Que Generaban Las Luces Entre Las Brumas Se Pegó A Wayne Pero No Porque Se Sintiera Más Cómoda Teniéndolo Junto Nuestro Objetivo Se Llama De Champ Dijo Debería Ser El Vigilante Nocturno Y Los Libros De Cuenta Reflejan Picos De Actividad Frecuente En Sus Ingresos Se Dedica A Profanar Tumbas Seguro Este Cementerio Mostraba Los Índices Más Elevados En Este Sentido De Hecho Y Los Cuadernos Lo Reseñan Como Un Lugar En Que La Ciudad Paga Para Coger A Los Cadáveres Inidentificados Abrigo La Fundada Sospecha De Que Los Restos Del Candra Acabaron Aquí Solo Tenemos Que Encontrar A Este Hombre Y Pedirle Que Los Desentierre Para Nosotros Wayne Asintió Con La Cabeza No Será Como El Banquero Añadió Marazzi Que Terminó Cooperando Pese A Todas Sus Reticencias Iniciales En Serio Porque A De La Ley Para Convencer Este Hombre Sospecho Que Habrá Que Ofrecerle Algún Aliciente Si Queremos Que Nos Ayude Espera Espera Dijo Wayne Deteniéndose La Mita De Sendero Con La Frente En Vuelta En Tentáculos Neblinosos ¿Qué Vas A Hacer Enseñar La Mercancía Preferiría Que No Hubieras Formulado Esa Pregunta La Verdad Veamos Escucha Continuo Wayne Bajando La Voz Tenías Razón Con Lo Del Banquero Hiciste Un Trabajo Fabuloso Con El Mar Así No Soy Tan Orgulloso Como Para No Saber Apreciarlo Pero La Autoridad Funciona De Otra Manera Que Afuera Sabes En El Mundo De La Gente Normal Enseñale Tus Credenciales A C Fulano Y Te Garantizo Que Saldrá Corriendo Como Una Liebre Asustada Adecuadas No Valen Un Carajo En Este Tiempo Que Apremia Sabes La Atajo Wayne Como Sucede En Este Caso Yo Pienso Apretarle Bien Las Clavijas Tras Unos Instantes De Vacilación Añadió Además Ya Te Soplado Las Credenciales Que Me Que Me Que Sobresaltada Mara Se Urgó En El Bolso Y Descubrió Que La Pequeña Placa Grabada Que La Identificada Como Alguacil Había Desaparecido Reemplazada Por Una Botella Vacía De Siles Oh Por Dios Esto No Vale Ni De Lejos Lo Mismo Que Mis Credenciales Wayne Me Consta Que El Trato Sobradamente Justo Se Defendió Wayne Porque Lo Tuyo No Era Más Que Un Trozo De Chatarra Inservible Por Lo Menos Aquí En Este Cementerio Me Antes Volverás En Cuanto Hayamos Acabado Con Esto Claro Que Si Siempre Cuando Tú Me Rellenes La Botella Pero Si Acabas De Decir Gastos De Gestión Ya Lo Sabes Wayne Dirigió La Mirada Al Frente Hacia La Casa Del Enterrador Se Quitó La Chistera Y La Pisoteó Mar Así Dio Un Paso Atrás Con La Mano En El Pecho Mientras Wayne Aplastaba El Sombrero Con Los Talones Antes De Recogerlo Y Volverlo Al Revés A Continuación Tras Inspeccionar Con Expresión Calculadora Sacó Un Cuchillo De Su Cinturón De Metales Y Practicó Un Agujero Lateral En La Chistera Tiró El Guardapolvo A Un Lado Y Cortó Una De Las Correas De Sus Tirantes Cuando El Sombrero Regresó A Su Cabeza Era De Aspecto Que Recordaba Poderosamente Al De Un Vagabundo Cierto Era Que Siempre Parecía Estar Al Borde De La Indigencia Pero Así Todo Seguía Resultando Asombroso Comprobar La Diferencia Que Podían Llegar A Marcar Un Par De Cambios De La Nada Hizo Girar El Cuchillo En La Mano Y Miró A Marazzi Con Ojo Crítico El Sol Se Había Puesto Ya Por Completo Pero Con Las Luces De La Ciudad Propagándose Difusas A Través De La Niebla En Las Noches Como Aquella La Claridad Era Mucho Mayor Que Si El Cielo Hubiera Estado Despejado Que Preguntó Marazzi Incómoda Tu Con Ribetes De Encaje En Las Mangas Y El Cuello Esto Es De Lo Más Normal Wayne No Para Lo Que Estamos Haciendo Podría Hacerme Pasar Por Tu Jefa O Algo Por El Estilo Los Hombres Como Este No Le Pero Ata Corto Esos Dedos Si Antes Me Proposaría Como Una Leona Que Contigo Mara Te Lo Aseguro Corto La Ventana Opaca Del Encaje De Su Corpiño Dejándola Con Un Escote Vertiginoso A Continuación Le Tocó Las Mangas Recortadas Hasta Un Palmo Por Encima Del Codo Cogió Las Tiras De Encaje Y Las Anudó Como Por Encima Alrededor Del Vestido Justo Por Debajo De Los Senos Y Después Tiró Para Sujetarlas A Su Espalda Ciñándolas Con Firmeza Aquello Levantó El Proyecto Escandalosamente Hacia Delante El Busto De La Muchacha Una Vez Hecho Eso Practicó Una Serie De Rasgaduras Calculadas En Su Falda Antes De Embadurnarla De Tierra En La Parte Inferior Dio Un Paso Atrás Se Al Bajar La Mirada Para Examinar Su Trabajo Marazzi Se Sintió Impresionada Aparte De Realzarle El Pecho Wayne Había Roto Y Deshilachado Algunas Costuras Consiguiendo Un Efecto Más Desgastado Que Estropeado Todo El Mundo Primero Se Fija En El Torso Dijo El Muchacho Incluso Las Mujeres Lo Deja De Resultar Extraño Pero Así Están Las Cosas De Este Modo Nadie Se Dará Cuenta De Que Las Manchas Son Demasiado Recientes Ni De Que El Resto De Tu Atuendo No Está Igual De Raído Wayne Me Dejas De Piedra Eres Un Sastre Excelente Jugar Con La Ropa Es Divertido No Veo Por Que No Deberíamos Poder Hacerlo Los Hombres Sus Ojos Se Recrearon En El Escote De La Muchacha Wayne Lo Siento Perdona Estoy Metiéndome En Mi Papel Eso Es Todo Le Indicó Que Lo Siguiera Por Señas Y Continuaron Recorriendo El Sendero Mientras Caminaba Marás Y Cayó En Cuenta De Algo No Se Había Ruborizado Vaya Para Todo Lo Que Hay Una Primera Vez Pensó Sintiéndose Curiosa Reafirmada En Su Confianza Procura No Abrir Mucho La Boca Si Le Aconsejó Wayne Cuando Ya Estaban Cerca De La Cabaña Suenas Demasiado Inteligente Por Lo General Haré Lo Que Pueda El Muchacho Partió Una Rama Sobre La Marcha La Hizo Girar Alrededor De Su Dedo Y La Sostuvo Ante Él Apuntando Hacia Abajo A Modo De Callado Nudoso Llegaron Al Edificio Iluminado Una Pequeña Estructura Con Las Estructuras Representadas Como Esqueletos Con La Piel Atirantada Sobre La Osa Menta Constituían Una Protección Tradicional Frente A Sus Contrapartidas De Carne Y Hueso Ferozmente Territoriales Marazzi Sospechaba Que Aquellos Seres Sabrían Distinguir Entre Un Genuino Ejemplar De Su Especie Y Una Burda Himituación De Piedra Aunque Por Otra Parte Los Científicos Aseguraban Que Los Espectros De La Bruma Ni Siquiera Habían Salido Con Vida Del Catacentro Por Lo Que Cualquier Duda Que Pudiese Abrigar Al Respecto Era Cosa De Una Realidad Ociosa Había Un Individuo Menudo Con El Wayne Wayne Presentaba Sacando Pecho Escribiendo Su Improvisado Bastón Ante Él Como Si Se Tratase De Un Invitado De Honor A Una Fiesta De Gala Es Usted Preguntó Wayne El Llamado Deschamp Deschamp Lo corrigió El hombrecillo Levantando La Cabeza Con Pasimonía A Ver Acaso He Vuelto A Dejarme Abierta La Reja Porque Se Supone Que Debería Dejarla Cerrada Todas Las Noches Voy A Tener Que Pedirle Que Salga De Esta Propiedad Caballero Bueno Enseguida Me Voy Dijo Wayne Apuntando Con Su Bastón Pero Sin Moverse Del Sitio Pero Antes Me Gostaría Hacerte Partícipe De Una Insólita Propuesta Comercial Que Nos Incumbe A Usted Y A Mí El Muchacho Había Exagerado Su Acento Hasta El Punto Que Marazzi Debía Prestar Estricta Atención A Lo Que Estaba Diciendo Para Entenderle Aparte De Eso La Cadencia De Sus Palabras Era Ahora Más Brusca Con Más Sílabas Acentuadas Lo Que Imprimía Un Ritmo Especial En Las Frases Comprendió Que Estaba Imitando El Acento Del Sepulturero Soy Una Persona Honrada La Rectitud Encarnada Replicó De Chomp Mientras Deslizaba La Piedra A Lo Largo Del Filo De La Pal No Veo Necesidad Alguna De Ponerme A Hablar De Quién Sabe Qué Turbios Negocios Con Usted Y Menos A La Hora Que Es Y En La Noche Que Hace La Fama De Su Integridad Lo Precede Caballero Dijo Wayne Meciéndose Sobre Los Talones Con Las Manos Apoyadas En El Bastante Está En Boca De Todos Puesto Que Tantas Conversaciones Suscita Sabrá Ya Que La Comparto Con Muchas Personas Y Yo Soy Muy Muy Generoso Con Ella Circunstancia Que No Nos Afecta En Lo Más Mínimo Caballero Fíjese Que Diría Yo Lo Contrario En Absoluto Antes Bien Insistió Wayne Puesto Que Mis Necesidades Se Llega Un Solo Artículo El Cual No Tiene Porque Suscitar El Interés De Ningún Otro En Particular De Champ Miró Al Muchacho De Arriba Abajo Primero Y Después Amar Así En La Que Su Escrutinio Se Demoró Tal Y Como Dijo Wayne En Su Pecho Transcurridos Unos Instantes Sonrió Enderezó El Espinazo Y Se Volvió Hacia La Cabaña Niño Voció Niño El Mugrientos Señor Date La Vuelta Por El Cementerio Hazme El Favor Dijo De Champ Y Asegúrate De Que No Nos Moleste Nadie El Pequeño Abrió Los Ojos De Par En Par Asintió Con La Cabeza Y Volvió A Perderse De Vista En La Niebla De Champ Se Echó Una Pala Al Hombro Mientras Se Guardaba La Piedra De Amolar En El Bolsillo A Ver En Que Le Puedo Ayudar Caballero Llámeme Señor Monedas Dijo Wayne Y Yo Lo Llamaré A Usted Señor Tipo Listo Por Lo Acertado De Su Decisión Que Acaba De Tomar Usted Estaba Alterando Su Acento El Cambio Era Sutil Pero Marazzi Se Percató De Que Le Había Imprimido Una Modificación Casi Imperceptible Todavía No Hay Nada Decidido Caballero Dijo De Champ Me Gusta Que El Chico Haga Ejercicio De Vez En Cuando Eso Es Todo Velo Por Su Salud Oh Si Por Supuesto Y Soy Consciente De Que Aún No Hemos Llegado A Ningún Compromiso Pero Le Garantizo Que Esto Que Busco Es Algo De Lo Que Nadie Más Estaría Dispuesto A Darle Un Recorte A Que Viene Tanto Interés De Su Parte En Tal Caso Caballero Dijo El Sepulturero Valor Sentimental Dijo Wayne Pertenecia De Una De No Hablo Ska Respondió Marazzi En La Antigua Tengua De Terris Podría Repetirme Lo Enterizano Por Favor Wayne Le Guiñó El Ojo No Se Moleste De Chams Soy Incapaz De Conseguir Que Hable Como Las Personas Normales Y Mire Usted Que Lo Intento Pues Es Bastante Mona A Que Si El Enterrador Asintió En Silencio Y Despacio Y Si Por Algún Casual El Artículo En Cuestión Estuviera Bajo Mi Esmera Tutela Donde Podría Encontrarlo Se Produjo Un Accidente En La Ciudad Hace Unas Semanas Dijo Wayne Explosivos Víctimas Mortales Y Todo Eso Tengo Entendido Que Le Trajeron Los Restos A Usted Los Recogió Vilmi El Encargado De Turno En El Día Los Cadáveres Que No Reclama Nadie En La Ciudad Los Meten Una Bonita Fosa Común Es Donde Suelen Ir Para Parar Las Prostitutas Y Los Mendigos Siempre Injusta Su Muerte Si Dijo Wayne Quitándose El Sombrero Y Colocándoselo Sobre El Pecho Vayamos A Verlos Quiere Ir Esta Noche Si No Es Mucha Molestia Molestia Ninguna Señor Monedas Dijo De Wayne Sacó Un Puñado De Billetes Y Se Lo Quitó En El Aire De Cham Los Agarró Los Solisqueó Por Motivo Que Fuera Quizás Y Se Los Guardó En El Bolsillo Bueno No Son Monedas Pero Valdrán Arreando Cogió Una Lámpara De Aceite Y Se Internó En La Bruma Has Cambiado Tu Asiento Le Susurró Maracia Wayne Mientras Lo Seguía En La Escasa Distancia Lo Envejecido Un Poquito Replicó El Muchacho Hablando En Vos Paja Una Vez Una Generación Más O Menos Y Hay Alguna Diferencia Pues Claro Que La Hay Mujer Se Escandalizó Wayne Así Parezco Mayor Como Sus Padres Me Confiere Más Autoridad Menió La Cabeza Como Si Le Costase Creer Que Maracín No Hubiera Sabido Darse Cuenta De Algo Tan Evidente La Luz De La Lámpara De De Champ Se Reflejaba En El Banco De Niebla Mientras Caminaban Empeorando La Visibilidad En La Noche Pero Seguramente La Necesitaría Cuando Empezase A Acabar El Efecto No Contribuía En Nada Aligerar El Teórico Ambiente De Las Tumbas Intercaladas Entre Grotescos Y Espectros De La Bruma Cincelados En Piedra Ateniéndose A La Lógica Maras Entendía Que Aquella Tradición Se Hubiera Extendido Si Había Un Sitio Del Que Uno Querría Huyentar A Monstruos Que Se Alimentaban De Carroña Ese Era El Cementerio Solo Que Este Lugar Contaba Con Sus Propias Manadas De Rapiñadores Humanos Por Lo Que Las Estatuas No Estaban Dando Resultado Bueno Dijo De Cham Y Wayne Se Situó A Su Altura Para Escucharlo Ya Hemos Convenido Que Soy Una Persona Honrada No Desde Luego Respondió Wayne Pero También Soy Frugal Y Ahorrativo Como Todos Yo Por Mi Parte Nunca Pido La Cerveza Más Cara Ni Siquiera Cuando La Taberna Está A Punto De Cerrar Y El Dueño Relaja El Precio Rebajándolo A la Mitad Para Apurar El Barril Es Usted Uno De Los Míos Entonces Prugal Y Ahorrativo Si Siempre He Dicho Que Dejar Las Cosas Que Se Estropean Y Se Echen A Perder Es Una Lástima El Superviviente Tampoco Era Nada Derrochador Salvo Con Los Nobles Claro Replicó Wayne Eso Le Duraba Muy Poco Eso No Cuenta Dijo Lamentísticos Hay Que Cerciorarse De Que Los Cuchillos De Uno No Tengan El Filo Embotado Sin La Menor Duda Caballero Replicó Wayne Yo Pongo A Prueba Constantemente La Punta Del Mío No Sea Que Me Vaya A Partir En Plena Faena Se Carcajearon Juntos Mientras Marazzi Sacudía La Cabeza Wayne Estaba En Su Salsa Podía Pasarse El Diente Hablando No Le Apetecía Seguir Escuchando Sus Chanzas Y Resotadas Pero Por Desgracia Tampoco Quería Quedarse Rezagada En La Oscuridad Cierto Se Suponía Que Las Plumas Pertenecían A Superviviente Pero Carajos Una De Cada Dos Lápidas Parecía Una Figura Que Intentara Balanzarse Sobre Ella Al Salvo Por La Señal De La Lanza Grabada En La Piedra Y Encajada En La Tierra Cerca De Ella Unas Cuantas Fosas Más Estas Estaban Abiertas Aguardaban A Sus Cadáveres Quizás Le Convenga Sentarse Caballero Le Dijo De Champ Sopesando La Pala Ir Rápido Puesto Que La Tierra Está Recién Movida Pero Tampoco Es Para Tanto Además La Señorita Debería Apartar La Mirada Quien Sabe Que Partes Podrían Salir Aquí Sentarme Bueno Wayne Paseó La Mirada Por El Campo De Tumbas Donde Buen Hombre Donde Más Rabia Le De De Champ Empezó A Acabar Aquí Nadie Se Queja Este Es El Lema De Los Enterradores Sabe No Pasa Nada Recuerda Que Aquí Nadie Se Queja Y Con Estas Palabras Se Puso Manos A La Obra Fin Del Capítulo 12 Hasta La Próxima Y Que Dios Me Les Conceda Lo Que Su Corazón Anhela Y A Mí También Recuerden Chiquillos Que Aquellos Que Deseen Apoyar Mi Canal Que Deseen Ayudarme De Alguna Manera Pueden Hacerlo A Través Del Portal De Paypal Dándole Click Aquí Abajo En El Nombre Del Canal Verán Una Portada En Su Pantalla En La Parte Derecha Hacia Abajo Verán La Palabra Donaciones Dándole Click En Ese Lugar Podrán Hacer La Donación A Través De Portal De Paypal Sin Obstáculos Sin Inconvenientes Sin Retrasos Con Tarjeta De Débito O Crédito Como Sea Su Necesidad O Mejor Dicho Su Selección Y Podrán Hacerlo Por El Monto Pueden Hacer Su Aporte También Pueden Hacer Un Visón Si Están Aquí En España Y Si Están Por Fuera Pueden Hacer También Un Western Union Para Estos Dos Últimos Con Gusto Les Proporcionaré Los Datos Necesarios Si Deciden Ayudarme Y Si Lo Pueden Hacer Sin Problemas Bien Chiquillos Yo Siempre Leo Todos Los Comentarios Y De Verdad Estoy Muy Contenta Con A mi Particularmente Me Fascina Ya Vamos A Medio Camino Y Estamos Llegando Al Final Del Último Libro Si Hay Algún Otro Libro Que Se Refiera Nacidos De La Bruma Y Que Yo No Tenga Conocimiento Y Usted Si Lo Sabe Porque Este Es Un Fan De Brandon Sanderson Entonces Por Re B O S O El Piso La Rayita De Abajo El Número 2 Arroba Con Me Punto Con Pueden Escribirme Allí Lo Que Quieran Y Mandarme Los Libros Que Deseen Que Sean Leídos Y Luego Pues Lo Someteremos A Un Sorteito En Lo Que Termine Nacido De La Bruma Y Mentes Poderosas Porque Ya Tendría Un Quiero Un Libro Así Una Saga Así Algo Que De Verdad Te Haga Sentir Que De Verdad Te Remueva Las Entrañas Cuando Leas La Historia O Cuando La Escuches Verdad Porque A mí Me Encantan Las Historias Bien Sentidas Un Millón De Gracias Por Todos Sus Bellos Comentarios Y Nos Vemos En El Próximo Video Bye Que Dios Me Los Bendiga A Todos Y Que Tengan Un Excelente Fin De Semana